Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Form The One 2023 y estamos haciendo un recorrido por todos los grandes premios y todas las escuderías. Vale, el último día, si no recuerdo mal, corrimos en Azerbaiyán, correcto, hoy nos tocaría en Miami. Corrimos con Ocon, que no es de santo de mi emoción, vale, y hoy lo vamos a hacer con Norris, que sí es un piloto que me gusta, así que vamos directamente a la partida. ¡Uh, con lluvia! Nos encontramos en la costa de Florida, donde se celebra el Gran Premio de Miami. Se trata del undécimo circuito de Fórmula 1 ubicado en los Estados Unidos. Las gradas están a rebosar de fans impacientes por presenciar otra fantástica carrera. No hace muy buen tiempo hoy en el estado del sol. Cada vuelta del Gran Premio de Miami contiene 19 curvas y 5,4 kilómetros de pista alrededor del Estadio Hard Rock. Estas condiciones presentarán un reto que veremos cómo solventan los equipos. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Carlos Sainz ocupa la pole. Checo Pérez está a su lado. ¡Wow, el último! ¡Volvemos ahora a la pista! ¡Eh, Lul! ¡Wow, cómo llueve tú! Esto no va a ser un paseo en barca, desde luego. Aunque tal y como está el cielo, puede que pasearse en barca sea posible. Pedro de la Rosa, me alegro de tenerte hoy con nosotros. ¿Qué me dices? Un poco húmedo, ¿no, Antonio? Como piloto, hay tres cosas importantes en las que pensar cuando se corren estas condiciones. Los charcos, la temperatura de los neumáticos y la visibilidad. Calcular la distancia que hay entre tu coche y los demás es muy difícil cuando atraviesas la gran cantidad de agua que levantan estos Pirelli para mojado. Perfecto, gente. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vale. He salido un poquito tarde. Uy, aquí estoy frenado también un poquito tarde. Aquí he tenido un pequeño toque con alguien. Creo que ha sido con alguien. Efectivamente. Vale, de momento bien, gente. De momento bien. Hemos adelantado bastantes puestos, ¿eh? Más... Justo han sido diez. Estamos en el número diez, ¿vale? ¡Uh! Que me han dado por atrás. Me han dado por atrás, gente. Me ha dado el William por atrás. Perfecto. La verdad que no recuerdo si ya lo he comentado. Creo que sí. Pero si no, pues lo voy comentando. Acabo de recibir una actualización del juego. Ya habéis visto que ya no tenemos por polisín en parado, ¿vale? Bien, 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 bien. Perfecto. Y ahora también cuando lleguemos a una recta... Como que colisiono con el troll si no lo he tocado. ¡Qué gallina! Vale. Perfecto, mi gente. Ahora cuando lleguemos a una recta quiero poner la cámara trasera. Porque el juego tenía un error cuando había lluvia y se levantaba el spray. Y era que se veía mal como un artefacto. Y ahora sí, se sigue viendo mal. Fijaos cómo se ve la verón. Fijaos. ¿Veis? Con todos esos como píxeles. Eso no lo han arreglado. No te preocupes, por favor. Vale, no hay problema, no hay problema. Vamos a hacer un flashback. Vale. Perfecto, disculpa. Que me he chocado con strong. Porque estaba enseñándoos esto en tema de los placeres. Y, claro, sí. Yo creía que lo habían corregido, pero no lo han corregido todavía. Vale, que me paso aquí un poquito de frenada. Bueno, no he podido mantener la posición con Russell. Creo que sí. Pero sí que he podido al final. Realmente, perfecto quedarme con la posición. Vale. Bueno, el tema del alerón. Aquí lo hemos dañado un poquito. Dejadme ver si es suficiente. Vale. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. Perfecto. Vamos a continuar, ¿vale? Creo que ahora con lluvia no parece que sea tan importante el alerón. Porque el alerón siempre es importante. Pero veamos qué podemos hacer. Recordad que salíamos en 20. Bien, ¿eh? Entonces... Muchas gracias. No, totalmente no adelantar. Entonces eso, gente. Actualización del juego. Sinceramente, como les decía, no sé qué es lo que... Es que no veo yo con el spray. No veo. No sé. Realmente, ¿qué es lo que han actualizado? ¿O arreglado? ¿O cambiado? No está. Pero bueno. No me ha salido ningún mensajito típico, ¿no? De... Hemos actualizado las estadísticas o el rendimiento de nosotros y la de seguridad. Si pudería, si quieres actualizar, si no puedes actualizar, ¿vale? Así que no sé realmente qué es lo que... Lo que me ha actualizado. En un momento me he visto como un cambio significativo, ¿vale? Fijaos. Esos eran los píxeles que último que salen con el agua. Pensaba que no habían arreglado. Pero todavía no lo han arreglado. Vamos. Madre mía. Otra vez. Disculpa. De nuevo por enseñaros el tema del error. Es que me paso de frenada y de todo, ¿vale? Es que a mí yo también me gusta verlo. Perfecto, gente. Estamos en los quintos. Vamos a adelantar aquí tranquilamente, que no ha sido tan tranquilamente. Al final, ¿vale? Ya estamos en posición de podio. No es por nada. Pero se lo merece. Norris está haciendo una... Esta es una buena temporada, Norris, la verdad. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a por Sainz. A Sainz primero. Perfecto, mi gente. Nos ha empezado la carrerita de Miami, lloviendo a raudales. Perfecto. Y fijaros qué curioso, ¿no? Ese tipo de errores, en PC, los podríamos atribuir un poco a nuestro ordenador, a nuestra gráfica, a la configuración, que nos da todo el mundo del gráfico. Pero aquí estamos en la consola, aquí no hay que decir que es un problema de los juegos. Generalmente, ¿no? O sea, ya la consola tiene que tener un problema, ¿no? Como para decir que esto es un problema de la consola. Y, bueno, no creo que sea el caso. Ok. Guau. Aquí me he pasado... Telita. Granada. Perfecto, mi gente. Estamos a tres segundos de Sainz. La lluvia está disminuyendo, pero la pista tardará un rato en secarse. Quien sabe que terminemos con seco, ¿eh? No he visto el tiempo como para toda la carrera, ¿vale? Perfecto, mi gente. Aquí estamos. En esa recta hemos reducido mucho la distancia. Sin duda, el circuito está mejor que hace un rato. Si se sigue secando a este ritmo, podremos montar los intermedios en breve. Vale. Y con los intermedios podremos ir más rápido y friosos. Si consiguiera adelantar a Sainz y parárselo por cualquier cosa, si hay neumáticos, podríamos reparar el alerón. Vale. Voy a esperar a la próxima recta para configurar que si entramos a Box, que nos reparen el alerón. ¿Vale? Porque yo sí creo que se nota un poquito, sí que lo está inundando, ¿vale? Hemos subido a 1.7 la distancia, del 1.5 que estábamos. Ya. Ahí lo acabo de poner. Que si entramos a Box es que nos reparen, por favor, el alerón. Bueno, fijaos que la recta recuperamos y donde tenemos mucha carga aerodinámica, que es aquí en las curvas, pues estamos perdiendo bastante. ¿Vale? Las curvas lentas. Perfecto. Fijaos qué despacito que se hacen estas curvas, ¿eh? No sé qué vamos en un coche de calle. No vamos en un coche de calle, pero casi, casi, ¿vale? Cuando está así, con tanta ilícita. Perfecto. Estamos a 1.2, 1.1. Estamos reduciendo la distancia. Perfecto. Y aquí, pu, 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 pu. Si no me paso lo que me he pasado de frenada, me la va a devolver efectivamente. Pero yo voy a salir en buena disposición, digamos, para en esta recta o en la apurada de frenada, pues devolvérsela otra vez justo de esta forma, ¿vale? Así que, fenomenal gente, estamos primeros. Ahora voy a tratar de abrir un poquito de hueco, ¿vale? Para que en el caso de que baje la lluvia y tengamos una nueva estrategia, sería cambiar los neumáticos de lluvia extrema por los intermedios, pues que podamos reparar el alero. Yo creo que si saco unos 5 segunditos, que va a estar complicado, tendríamos suficiente para, para cambiar el, para reparar el alero, ¿vale? Lo bueno es que, perdón, 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 perdón. Estaba viendo el tiempo. Vale. Perfecto, gente. Disculpa, estaba viendo el tiempo con Sainz, que eran 0.4 en esa, en ese momento. Estaba viendo y, pues me he estampado conmigo, ¿vale? Directamente, simple y llanamente, una distracción. Así que, como decía, pues vamos a tratar de sacar el tiempo que podamos para reparar esos daños, ¿vale? Aquí, como decía, nos cuesta un poquito más en estas curvas, que yo entiendo que es por eso, ¿no? Vamos por el camino que tenemos dañado. Ahí está. Perfecto, estamos a 1.2. Como digo, estamos en la vuelta sin conectarnos, sí. Por cierto, si te gustan los videojuegos, si te gustan los videojuegos, en general, te invito a que te suscribas al canal, porque voy a tener mucho más contenido como este. Y así, me ayudas a llegar a más gente, ¿vale? Perfecto, ya estamos en 2 segunditos. Y con cuidado con los pianos, ¿eh? Con los pianos que nos pueden hacer derrapar mi mente. Aquí nos hemos pasado un poquito de frenada, nada que nos podamos solucionar, pero tenemos que tener cuidadillo. Y ahora sí, vamos al trum trum. Perfecto, mi gente. Qué bonito el circuito. No había corrido nunca en Miami con un chula, la verdad. De los años que lleva en la Fórmula 1. Es decir, desde el año pasado, sí, no estoy mal. Y de todas las carreras que he podido jugar aquí en Miami, no había jugado nunca ahí. En el resto de circuitos, sí, la verdad. Pero en este, obviamente al ser más nuevo, pues no habría tenido la oportunidad. Madre mía, cómo me paso ahí de frenada. Perfecto, muy bien. Súper complicada esta parte, ¿eh? Súper complicada. Ay, que me voy contra el... Ah, vale. 2.2 segunditos, acabo de ver ahí en el alerón, la parte izquierda, me he tocado, recordad. Si entramos a Vox, pues lo repararé de puesto para que lo reparen. Entonces, por eso es que necesitamos un tiempito interesante de ventaja que espero sacar, ¿vale? Está lloviendo menos, ahora mismo parece que está lloviendo, está lloviendo menos, ¿de acuerdo? Perfecto. La escudería este año que ha pegado un salto impresionante a mitad de temporada de resumiendo. ¡Fenomenal! Ejemplo muy bueno de un buen trabajo. Perfecto. 7, pulpa. Hacemos el volcán número 7 y estamos en el cuadro de la carrera. Perfecto. 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 Muy bien. Vamos a esta curva cerrada. Perfecto. Y igualmente esta para coger esta recta de atrás. Perfecto, mi gente. Ahí en esa partecita siempre perdemos, siempre perdemos tiempo con respecto a Sainz. Muy bien. Pasamos para acelerar más rápido. Perfecto. 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 Circuitazo. Este de Miami. Vale. O sea, circuitazo. No es de lo que más me gusta, pero dentro de los circuitos ufano, este que es que es el urbano, es uno de los que más me gusta. Vale. Uno de los que más me gusta. Perfecto. Apurada de frenada y vamos a esta parte lenta. Ok. Perfecto. Estamos a 5.2. Es ahí. Vamos a ver a qué distancia salimos aquí de... Mira. 4.8. 4.4. Vamos a poniendo casi un segundo en esa... En esa parte, ¿no? Fenomenal, gente. Vamos allá. Vuelta 8. Vamos a terminar ya mismo. Perfecto. Y vamos a encarar la vuelta número 9. Hemos tenido una salida muy buena. Hemos adelantado 10 coches en la salida, en la plena de frenada. Y por ahí un William. No sé quién era. No os tocó por atrás. Ya, pues... Parece que va a seguir chispeando un rato. Repito, va a seguir chispeando. Ok. Perfecto. Yo creo que vamos a terminar... Bueno, no voy a hablar de mi fuente porque todavía falta casi la mitad de mi carrera. En el sentido de que a lo mejor hay una nueva estrategia para cambiar los neumáticos de... Tema lluvia a... Eh... Intermedios. ¿Vale? Que puede ser una opción. Perfecto, mi gente. Tenemos los píxeles de la lluvia. Ahí están. Y no lo voy a enseñar más porque estoy seguro que no vamos a chocar. ¿Vale? Vale. Perfecto. Muy bien. Aquí acelerando un poquito a poco porque esta partecita se viene complicada. Estamos en 6.3. Y... ¡Ay! No, 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 no. Esperad, esperad, porque esta no tiene buena pinta. Vale, vamos, 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 vamos. Ahí estamos, venga. Te preocupa de verdad, pero... Es que... No creo que... O sea, tengo poca... Poca fe. Que haya un cambio de estrategia y... Y... Bueno, estar viendo cuánto perdía en ese plano de... Bueno, y por estar viendo los píxeles también. Estás haciendo una carrera esta de desconcentración. De... 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 De cosas desconcentrales. Digamos así. ¿Vale? Entonces... Lo bueno es que ya tenemos una distancia prudente. De... De modo que si hay un cambio de estrategia, podemos... Reparar... El... Sí, otra vez, por mirar el tiempo. Vale. Pues aquí estamos, eh... Por el campo. Eso que aquí me campo. Vale. Podríamos reparar, eh... La de lo... Perfecto. Vale, perdón. No sé qué me ha pasado hoy, pero... Parece que va siendo hora de cambiar los neumáticos. Seguro que perdemos tiempo. Pero cuanto más aguantemos así en la pista, peor. Eh... Oigan, que sí, que... Voy a esperarme a ver si... Parasite Salos o alguno. Alguno de estos, pero de momento no... No voy a parar, porque como parece que voy a perder... Todo. Madre que... Está bien otra vez los tiempos, te lo juro. Hoy estoy... En Panadísimo. Perfecto, gente. Muy bien. Gran premio de... Miami o de Miami. Dice... Antonio Romato. Perfecto. Muy bien. Pues es que... Creemos que puedes empezar a perder agarre. La cosa es que... Te ayudas a mucho menos, ¿no? Que picados que descargando el tema de los díxeles, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Cuenta... Once, gente. Cuenta... Once. Cuenta... Cuenta once. Vale. De momento no veo que ninguno entre Están aguantando todos Por lo tanto nosotros vamos a hacerlo Quedan unas 5 vueltas de combustible Suficiente Vamos allá Perfecto Qué bonita también la fórmula 1 cuando llueve Qué pena no tener neumáticos Creo que el problema en los neumáticos Más el fondo de la luz Hace que El difusor Lo que es el difusor Lo que hace que se levante muchísimo spray Entonces es Complicado El tema de la visibilidad Para los pilotos Así que Generalmente pues estamos yendo pocas carreras Lluvia, lluvia Muy bien Vamos terminando la vuelta El número 14 Vamos allá El circuito está abarrotado de peña Morrado un poquito antes ahora Y fijaos qué diferencia de la curva A ver Perfecto Perfecto Suéltelo Para que me salto la curva aquí Tenemos más o menos Cuatro vueltas de combustible Vale Al momento parece insuficiente Nos quedan tres vueltas Inestimales De Carrero Así que Estamos Fenomenal Fenomenal Perfecto 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 Muy, 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 muy Muy lenta Los neumáticos ya casi No, casi no El trasero derecho Está a 5.000% Perfecto Perfecto Nos queda poquito Opa ¿Habéis visto ahí como me ha escupido para afuera el piano? Hay que tener cuidado ahí en esa partecita El maclare Un de esos reflejos de la lluvia con la pintura Y se ven en naranjas Al claren con motor Mercedes también Vale Perfecto Perfecto Mi gente Nos queda una vuelta y media Completamente No vamos a cambiar de neumáticos ¿Llegaremos al 60%? Bueno Con los paseros Capaz que sí Perfecto Perfecto Muy bien Listo Ya se nos falta una vez más De pasar Esa Soma De finta Ya estaríamos acabando este gran premio de Miami Bastante interesante al inicio La verdad Luego ya Se vinieron abajo Perfecto Neumáticos Al 59% Del trasero Quedan unas 3 vueltas de combustible Suficiente derecho Fijaos cuando Pongo la rueda encima del piano Última vuelta Repito Última vuelta No expulsa de Spray Es una cosa curiosa Perfecto Mi gente Ahora sí Estamos en la última vuelta Ahí está Muy bien Disculpa Que me voy Y me fui Exacto Madre mía Es como vibra el mando De verdad Cuando Cuando el coche por ejemplo Prenda con el frenomotor Cuando pasamos con los pianos Cuando derrama Mola Ahí hay carreras En unos 10 minutos Para de llover Así que no pierdas La concentración Ok Hay algunas carreras Que las corro Con el mando Pues con materia baja Ya cuando se me está acabando Y ahí pierdes un poco Parte del feedback Que te da el juego Y se nota muchísimo Cuando Que casi me paro ahí Se nota muchísimo Cuando Cuando lo tienes Y cuando no Vale Perfecto Fijaos las ruedas Ya ahí Naranja Descanzadas No ha parado nadie No ha parado nadie Por lo menos Por lo menos De los de arriba Vale Ahora sí Gente Las últimas Dos cubitas Esta izquierda Y esta A derecha Muy bien Gente Qué carrera Así se conduce Perfecto 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 Con Norris Pirate del día Por cierto Salíamos últimos Otra carrera Y otra victoria Para McLaren Victoria increíble La de hoy Pedro ¿Por qué? ¿A qué se ha debido? La lluvia siempre Puede dar vidilla A una carrera Y trastocar el orden Y ha sabido aprovecharlo al máximo Y ha sabido aprovecharlo al máximo Para conquistar la victoria de hoy Es un poco una lotería Cuando tenemos condiciones Como las de hoy Pero ha conseguido Mantenerse en el circuito Fijaos aquí como llueve Y en el otro lado no Las estrellas de hoy Enfilan ya el camino Hacia el podio Ha sido una carrera Fantástica del equipo McLaren No cabe ninguna duda Seguro que lo van a celebrar Por todo lo alto Y ese podio de Alonso Y de Sainz Cuidado con los trofeos Que no rices especialista En romperlos Ahí está el champán cremoja Que por cierto Tampoco lo han corregido Perfecto gente Bueno Pedro dime ¿Quién ha sido para ti El piloto del día? El premio debería ser Para Lando Norris ¿No crees? Le hemos visto Tranquilo Seguro Estoy convencido De que su equipo Estará loco De contento Con su actuación Bueno menudo final Para otro fantástico Fin de semana de carreras Gracias a todo el mundo Que ha estado aquí Nos vemos en la próxima Perfecto gente Pues con esta ¿Por qué no? Bonita carrera La vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así De like suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto